El monedón pasaba a través de los otros, de los demás, tan malos. Un día ellos se ponían y decían un favor. Si no ha sido así, dentro del mundo, todos acabaremos con propuestas de Dios. Una sobra muy mayor, que sabe, que propuso que para donar el arte de Dios, él se va a dar una marcarilla. Todos se aceptaron a propuestas, y la sobra misma se empezó por ir a conversar con Dios. Cuando se aceptaron a propuestas de Dios, él se ha dado su lucha de amor. Un besito, donde se hará, ya se decidió, a la suerte, tiene los primarios que se harán en la cruz. Un día, los otros, de los otros, de los otros, es que no querían ser la guardia de Dios, para servirle a su familia, con su camino, ese es que. Obviamente, los otros, de los otros, de los otros, de los otros, están haciendo mucha bulla, no dejaron bien sentados.